La Estabilidad de Otro Mar Chris Music Production La Estabilidad de Otro Mar Sé que tengo que cambiar, sé que todo me ha ido mal Pero que si miro atrás, casi todo me da igual Quizá llegue tarde y mal, quizá no era un buen lugar Pienso pude cambiar, pero ya no hay vuelta atrás Quizá me vuelve a todo lo que hice por ti Yo por ti, tú por mí Quizá no haya días que me toque estar sin ti Sin ti, sin ti, yo sin ti Inestabilidad emocional Inestabilidad emocional Inestabilidad emocional Que si me quieres tú ver, nada más me tiene llamada Yo ya no sé lo que hacer, que no me sé valorar Que si lo mismo muy bien, que si lo mismo muy mal Que soy el mismo de ayer y no lo quiero admitir Que no te sé de entender, pero que yo sigo aquí Si tú no me quieres ver, solo me tienes que echar Que si me quieres tú ver, nada más me tiene llamada Yo vivo loco por ti, aunque me vayas callar No, no, no puedo esconder, yo voy a por ti nada más Me vuelve a todo lo que hice por ti Yo por ti, tú por mí Quizá Vaya días que me toque estar sin ti Y tú sin mí, yo sin ti Inestabilidad emocional Inestabilidad emocional Inestabilidad emocional Inestabilidad emocional Inestabilidad emocional Que si me quedas por ver no me tiene mal Sé que tú no pides tanto, sé que tengo más bien poco Pero si me das un llanto, casi lo regalo todo Quizás sí que hemos cambiado, quizás no era lo adecuado Pienso en dormir a tu lado, pero ya se me ha enfadado Quizás me vuelve a todo lo que hice por ti Yo por ti y tú por mí Quizás no haya días que me toque estar sin ti Sin mí, yo sin ti Inestabilidad emocional Inestabilidad emocional Inestabilidad emocional Inestabilidad emocional Que si me quieres por ver no me tiene mal Inestabilidad emocional Inestabilidad emocional ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Gracias.